Malos Pensamientos presenta Palabras de Aliento Porque a veces es necesario sentir el aliento de los demás cerca Vamos todavía Muy cerca Este es tu aliento Esto es Palabras de Aliento Peti, mi aliento va para el señor Tabare, el maestro Tabare Te aliento a que nos vaya bien hoy contra Bolivia, que le hagamos 5 o 6 goles Te aliento para que nos vaya bien en el Mundial, pasemos la serie y lleguemos hasta lo más alto posible También te aliento a que después del Mundial te tomes vacaciones, te vayas al Caribe Disfrutes de tu familia, de tus nietos, tus bisnietos y tenés Pero por favor, mi mayor aliento es para que después del Mundial No se te vaya a ocurrir volver a dirigir a la selección por 4 años más, Tabare Te aliento para que te retires, Tabare Este es tu aliento Mi palabra de aliento es para el ex vicepresidente Raúl Sendí Vamos arriba Raúl, no te achiquees, vamos arriba que vamos a lograr esto Y vamos que la Lucía sabe lo que hace Vamos arriba Raúl, no te cagues Este es tu aliento Bueno, mi mensaje es para la selección argentina que tenga mucha suerte Para la selección de Chile y por supuesto para la de Bolivia Porque estoy cansada de que acá se pasen hablando mal de los demás, de los demás países y nunca arreglen lo nuestro Buenas tardes Este es tu aliento Bueno, mi palabra de aliento va para Perú, caballo, vamos Perú, vamos a clasificar al Mundial, vamos a ir Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina Vamos arriba, vamos a eliminar esa prensa amarillista de los porteños de n*** Para que no tienen que ir a que vayamos al Mundial Vamos Argentina, carajo, vamos Este es tu aliento Bueno, hoy 3 a 0, 3 a 0 ganamos y las palabras de aliento son para Argentina Vamos Argentina, vamos hermano, ustedes pueden Vamos arriba, los queremos ahí, los queremos Rusia Este es tu aliento Vamos arriba, Uruguay, arriba Argentina, Brasil y Paraguay también Los quiero a todos en el Mundial de Rusia, vamos arriba, Chile, ojalá que te coman la comida, que te llenen la ganasta Este es tu aliento La palabra de aliento es para los hermanos argentinos Que debemos en estos momentos ser más fuertes que nunca Porque ellos siempre han estado con nosotros Y nosotros les debemos el mismo respeto hacia ellos Vamos argentinos y vamos a clasificar y nos veremos en el Mundial Este es tu aliento Bueno, vamos arriba, Uruguay, vamos arriba, Uruguay Y que los hermanos argentinos clasifiquen que nos han ayudado cantidad de veces Vamos arriba, che, no sean malos Este es tu aliento Palabras de aliento, mis palabras de aliento son para Ecuador Papá, vamos Ecuador, vamos con todo y que tenemos que ganar, viejo Así quedan afuera estos muertos, estos babosos, estos arrogantes Que dicen que somos una provincia de ellos Porque ellos lo que dicen Que nosotros somos provincianos Y que somos la provincia de Argentina Dame la alegría que siempre quise tener Argentina afuera Chao Messi, miralo por TV Te alquilamos algo Un abrazo Beso Ni en pedo mi Uruguay ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! ¡Cómo se está poniendo todo, eh! A medida que vamos acercándonos a la hora Es malos pensamientos Se escucha Asdara, moto, cédula No dejes de participar No dejes de ver las motos eléctricas En Asdara, en Ferrarcerra 2180 Asdara, moto, cédula Al 101, 7 Y Bupirac presenta